¿A dónde irás de vacaciones? ¿Canadá? ¿Por qué no? Las amigas Nikki y Mary también quieren viajar. Bienvenidas a nuestra agencia. Tenemos una gran selección de viajes para todos los gustos. Las Maldivas, Italia o tal vez Australia. ¡Wow, Nikki! ¡Quiero ver todo! ¿Puedes contarnos más? Puedo ofrecerles unas vacaciones de lujo en un hotel de cinco estrellas con todas las comodidades. ¿Cuánto es eso? Pero no esperábamos tanto. Esto es todo lo que tenemos. Bueno, no puedo ayudarlas. Tal vez podrás darnos un descuento. Está bien, Nikki. Vámonos de aquí. Que tengan un buen día. ¡Oh, la clientela! ¿De verdad vamos a pasar todo el verano en casa? Eso no es justo. No estoy de acuerdo con esta predicción. Tenemos que hacer algo. Mmm, y sí. Ven aquí, mi amor. Construiré una casa maleta. Genial. Voy a hacer una casa de mochilas. Así siempre puedo llevarla conmigo. Bueno, mejor amiga, pongámonos a trabajar. Oye, Nikki, mira lo que encontré. Justo a tiempo, Mary. Solo estoy haciendo algunos cálculos. Déjame ver. Tendré que acortarlo un poco. Oye, Mary, ¿sabes cómo manejar esta cosa? Claro, amiga. Deja que te enseñe. Uno, dos, y listo. Genial. Excepto como los pones juntos. Tengo una idea. Prueba una barra largo. Genial. Ahora vamos a atornillarlo. Bueno, a ver. Creo que es perfecto. Unos segundos más. Y listo. Y esto lo sujetaremos desde abajo. Lo tienes. Nikki ya tiene el marco de su casa. Pero aún queda mucho trabajo por hacer. Y se está volviendo más interesante cada minuto. Perforando grandes agujeros. Así. Oye, Nikki, creo que podrías usar esto. Oh, qué ola de calor. Guau, nos falta un rodillo como ese. Disculpe, señor. ¿Puedo ayudarlo? Eres muy amable. Creo que tomaré un descanso. Un poco aquí. Y un poco allá. Oh, espero que no le importe. Guau, buen trabajo. ¿Dónde está mi rodillo? Ah, está bien. Mira estas manijas plegables. Así es. Serán perfectas para la cabaña. Inserta las manijas en los agujeros terminados. Eso probablemente sea innecesario. Pon el travesaño en la parte superior. Ahora es el momento de hacer la casa de Mary. Apila las tablas en un rectángulo y atornilla las juntas. No está mal. No perfecto todavía. Y una tabla de madera es lo que necesito. Coloca la tabla encima de la estructura. Recorta el exceso. Limpieza es mi segundo nombre. ¡Brum, brum! No puedes hacer nada sin un destornillador. ¡Listo! ¡Wow! Eso fue inesperado. Pega el aislamiento con pegamento caliente. Pero eso no es todo. Recorta los bordes con un cúter. Mira qué fácil es. ¡Ajá! ¡Ahí tienes! Nada se me escapa a los ojos. Arreglando la parte superior del marco. Eso es. Se ve bastante sólido. Mary decidió lijarlo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Probablemente debería tomar prestada esa idea. Pega el aislamiento en la parte superior de la estructura. La cortadora de cajas debe mantenerse con mucho cuidado. Perfeccionando la forma con papel de lija. ¿Qué agregar aquí? ¡Wow! ¡Lo tengo! Esta pieza de madera contrachapada es útil. Corta el material en unas cuantas piezas. ¡Perfecto! Fija la pieza de trabajo al costado del marco. Y no te olvides de añadir bisagras. A trabajar, amigo. Arregla la segunda parte. Más alta. ¡Listo! Todo lo que queda es cubrir la pared trasera. Los tornillos salvan el día otra vez. ¡Wow! Esta casa parece tanto a una mochila. Pero el blanco es aburrido. Pintaremos la casa de azul cielo. El edificio se está transformando. Y pintaremos el interior de naranja. A Mary le gusta el morado. Entonces, ¿por qué no hacer la casa de maletas así? Apriétatela alrededor de los bordes de la casa. Y asegúralo con una grapadora de muebles. Rápido y fácil. Oh, me estoy cansando. Debo tomarme un descanso. ¿Qué tal unas fotos? ¡Fácil! Aquí está mi palo para selfies. ¡Di queso! ¡Wow! ¡Qué buenas tomas! ¡Oh! ¡Es una gran idea! Miki, vuelvo enseguida. ¡Lo que digas! ¡Bien, bien! ¡Veamos! Dos palos de selfie harán una gran asa para la maleta. ¡Sí! Incluso es mejor de lo que pensaba. Envolvemos el interior con film verde. Solo necesitamos medir la longitud correcta. ¡Es tan hermoso! ¿Y qué es una maleta sin ruedas? Eso es lo que piensa Mary. Pongamos la casa en el suelo y apretemos las ruedas. ¡Hola, Miki! Date prisa y ven aquí. ¡Ya voy! ¿Funcionó? ¿Qué haría sin ti? Un gancho de resorte es una gran solución. Miki está decorando su cabaña. Decora los bordes con cinta negra. Además, toda mochila debe tener un bolsillo espacioso. Fija el bolsillo con pegamento caliente. Y pega la solapa encima. Mary también puede hacerlo. Decoramos los lados con una cinta rosa. ¡Hora de la aventura! Las tarjetas brillantes de diferentes países crearán el ambiente. Parece que falta algo. Eso es, ¿cómo podría olvidarlo? Vamos a necesitar una cremallera larga. La pegamos con pegamento caliente. La maleta es como una de verdad. Y para que no se pierda, agregaremos una etiqueta con el nombre. Miki encontró una colección de sus pines favoritos. ¡Guau! ¡Eso es increíble! ¿Cuántas más insignias mejor? ¡Eso se ve genial! Miki parece feliz con el resultado. Pero el resultado siempre se puede mejorar. Agreguemos un asa en la parte superior. Y correas suaves para fácil transporte por la casa. Pega correas en la parte trasera de la mochila. Agregamos cintas y las sujetamos con el destornillador. ¡Te presento una super casa mochila portátil! Sus paredes son fáciles de desmontar. Y el techo se levanta. Y para más comodidad, podríamos agregar una linda cortina. Una engrapadora es una gran ayuda. La casa se ha convertido mágicamente en una tienda de campaña. Fija los bordes de las cortinas a las paredes laterales. Mientras tanto, Mary está haciendo los espacios en blanco para la futura cama. Une los dos marcos con bisagras. El mecanismo de plegado está listo. Instala la construcción dentro de la casa. ¡Eso es! Y fíjalo con tornillos de seguridad. No olvides la segunda parte de la maleta. ¡Guau! ¡Funcionó! Deja las tablas de madera y vuelve a encender el destornillador. La cama debe ser suave. Un colchón de espuma es perfecto. ¿Y cómo podemos prescindir de acentos brillantes? Cubra el colchón con tela roja. Mary ama todos los colores. La casa de Nicky está empezando a formarse. Excepto que no es mucho más cómodo sentarse en el suelo. Pero no hay problema que Nicky no pueda resolver. Los puffs plegables encajarán perfectamente en el interior. ¡Oh! ¡Me gusta estar aquí! El resort de arco iris no solo levanta el ánimo. También puede decorar paredes. Y la guirnalda brillante agregará entusiasmo. ¡Perfecto! La casa de Nicky atraerá a los verdaderos aventureros. ¿Dónde puedo poner la banda elástica? Vamos a ver. ¡Ups! ¡Nicky, lo siento! ¿No puedes tener más cuidado? ¡Ups! Mi error le puede pasar a cualquiera. Eso es lo que necesitas para ser feliz. Mary ha amoblado la casa con lo esencial. Una guitarra hawaiana y sus libros favoritos. ¡Guau! ¡Un disco de vinilo! ¡Qué antigüedad! ¿Y si combinas retro con moderno? Eso podría funcionar. Pega un pop tube al disco. Con un simple movimiento, la linda pieza de trabajo se convierte en una verdadera mesa de café. Mary no puede ir a ninguna parte sin sus videos favoritos de Troom. El docel la protegerá del calor. ¡Ale, Mary! ¡Mira, acampada gratis! Tenemos que estar allí. Ni un minuto que perder. Las aventuras nos esperan. Las chicas ya han empacado sus casas portátiles. Bien, vamos a la carretera. El clima está maravilloso. ¿De verdad estamos de vacaciones? ¡Pellízcame! Estoy de acuerdo contigo, amiga. No los merecemos. Es hora de ponernos cómodas. Las chicas no trabajaron tan duro por nada. Un par de movimientos hábiles y las casas están listas para funcionar. Mary está ansiosa por visitar a Nikki. Bienvenida a mi casa de mochila. ¡Fantástico! Me encanta este diseño. ¿Qué es eso? ¿Utencilios para senderismo? Es tan divertido y cómodo. ¿Qué tal una refrescante taza de té? Me encantaría una. Mejor amiga, te mostraré mi cabaña. No puedo esperar para verla. Aquí está la casa maleta en todo su esplendor. ¿Nos tomamos selfies? Tenemos que recordar este momento. Oh, aún no has visto mi cine en casa. ¡Guau! Un video de mi canal favorito. Ya me gusta estar aquí.